A mí cuando me preguntan cómo va a estar el año próximo, me causa placer ver la cara de decepción que ponen todos cuando les digo que va a estar muy bien y que va a estar incluso mejor que este que no ha sido un mal año. Los datos económicos una y otra y otra vez me dan la razón. Mire usted, Antado reportó que las ventas crecieron 5.9% a tiendas iguales. Quiere decir que las familias en todas las gamas de ingreso están comprando más. Y no me vaya a decir que los pobres solo compran el mercado, no, compran los supermercados porque normalmente son más baratos que los mercados. Segundo dato relevante de hoy, la producción industrial crece a una tasa con respecto al mes anterior del 0.8% y llega tres meses consecutivos creciendo. Destaca de una manera muy importante cómo avanza el sector de la construcción y eso permite compensar algunos sectores como el minero que vienen muy retrasados. Tercer dato, ya lo adelantaba de una u otra manera, Ciro. Récord en colocación de viviendas. El Infonavit dice que a la meta que normalmente tienen, que anda por ahí de las 300 mil viviendas, le van a aumentar otras 11 mil viviendas. ¿Qué quiere decir? La gente está comprando más. Van más a los supermercados y a las tiendas de autoservicio y departamentales. La producción industrial está creciendo. Esto hace un círculo virtuoso. Crece la producción industrial. Al crecer la producción industrial, la gente obtiene más dinero para ir de compras. Ahora bien, que el Infonavit esté anunciando que va a crecer la colocación de crédito, viene a desmentir a todos aquellos que lloran y gritan y todas esas tonterías. A los que no encuentro. Ver las redes sociales, ver los que me preguntan en qué país vivo. Por eso. Ahí están, ahí están y diciendo tonterías. Porque todo el mundo cree que lo elegante, que lo bonito, que lo hashtag, que lo cool. Pero vives demasiado en las redes sociales. No, no vivo en la realidad. Tú eres de los que crees que dices, oye, la televisión, nadie ve la televisión. No, 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 no. La televisión abierta es lo que funciona. Y la de pague, la televisión. La televisión funciona. Sí, aquí quieren estar. Pero están metidos en las redes, te ponen de mal humor lo de las redes. A ti no te dice la gente con la que platicas. Hijo, qué mal están las cosas. Algunos. La inmensa mayoría, al menos con los que yo tengo que cambiar de amigos, ¿verdad? Eso sí, no están de acuerdo contigo. Tengo que cambiar. Todos dicen, no, qué mal. Y el tipo de cambio y la devaluación y los gasolinazos. Que por cierto, hoy, pese a lo que decías el viernes, hoy el tipo de cambio estuvo muy tranquilo. Sorprendentemente para bien. Sorprendentemente para bien. Yo creo que las cosas están marchando mejor. ¿Vamos al primer mundo? Ya estamos en el primer mundo. Tenemos retos, pero estamos en el primer mundo. Remándala, remándala, por favor. Sí. Prácticamente un hecho que el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos será Rex Tillman. ¿Quién es Rex Tillman? Presidente ejecutivo de ExxonMobil. Pero tiene un dato mucho más importante. Es de los mejores amigos de Vladimir Putin. Para los que dicen que la Guerra Fría regresa y no sé qué, búsquense otra cosa de qué preocuparse, porque ya me están cansando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!